Medio tristón Así lo corragué Campañame bien hermano Estoy listo en la palmera Yo sé bien que la que espera muy pronto me va a llevar Por eso es que el chorro viejo es cambiada Mujeriego soy, te pido Te ruego me escucho sin protestar A nadie tengo en el mundo más que a vos y a la viejita Por mi culpa pobrecita vos sabés cuánto dolor Para vos que estás a tiempo Si querés podés abrirte y no te vas a competir ¿Cómo me arrepiento yo? Hacelo por la vieja Abrirte la barra No ve lo que te espera si continúas Así lo ves Qué peligroso Tomar la vida en paz Hacelo por la vieja Si no lo haces por mí De esta hermana no me escapo No pretenda siempre pide ¿Para qué voy a afligirme si tenía que suceder? Aunque mamá pobre mamá Aprenda a ver a ser la virgen Ya sé bien Ya sé bien que estoy en calca Y que no hay nada que hacer Anoche la pobre vieja Cuando nadie la veía Creciendo que yo dormía llorando Me dejó a besar No pude hacerme dormido A veces me abrazé fuerte En la madre le dije La muerte muy pronto me va a llevar Hacelo por la vieja Abrirte la barra No ve lo que te espera si continúas Así No ve lo que es peligroso Tomar la vida en paz Hacelo por la vieja Si no lo haces por mí